Regresa una nueva oportunidad para todos esos profesionales del sector turístico que quieren avanzar en su formación. De esta manera ya está preparado el inicio de la sexta edición del Máster de Turismo, que tiene por novedad la incorporación de la especialización en finanzas y gestión empresarial. Tenemos la sexta edición ya en Lanzarote del Máster de Turismo, comenzará a partir del 10 de noviembre, jueves 10 de noviembre, hasta el 6 de marzo, sería el programa superior y después el programa experto sería de abril hasta junio. En el programa superior se tocan asignaturas muy comunes con cualquier tipo de empresa, es por ello que también hemos traído a Lanzarote un programa especializado en finanzas y gestión empresarial, un poco para abarcar todos los mercados. Los alumnos pueden elegir la especialidad de turismo y por primera vez la especialidad de finanzas y gestión, que eso no lo hemos hecho nunca, lo hacemos en Tenerife y en Gran Canaria, con la Escuela Canaria de Negocios, y gracias a esa colaboración después de Semana Santa empezará la especialización, aunque el Máster como tal empieza en noviembre, el día 11. Lanzarote de los Medios volverá a colaborar con el Instituto Canario de Turismo ofreciendo dos becas en este Máster. Y este año también renovamos las dos becas para personas en búsqueda de empleo con la CEDOT y pueden elegir tanto el Máster de Turismo como el Máster de Finanzas y Gestión. La beca cubre el 30% y para tener información es entrar en nuestra página web, lo más fácil es la página web del Instituto Canario de Turismo. Destacar que el Máster de Turismo se muda a Recife, pues serán las instalaciones de Marina y Nuevo Bajab en Marina Lanzarote las que acojan las clases y conferencias.